Bienvenidos a Motor News, el diario del motor. Abarth, la marca del escorpión que comenzó su andadura en España a principios de 2009, incorpora a su red un espacio privilegiado en Madrid de la mano de Quick Motor. El establecimiento, que constituye un auténtico centro integral, se encuentra en el número 67 de la calle Concha Espina, en el madrileño barrio de Chamartín. El local cuenta con 140 metros cuadrados de exposición distribuidos en tres zonas, coincidiendo con los tres pilares de negocio de Abarth, venta de vehículos, merchandising, personalización y preparaciones especiales. Además, Quick Motor cuenta con un taller de asistencia de 6.000 metros cuadrados, situado en la calle Maestro Alonso, número 27. SEAT regala cursos de conducción profesional para sus clientes más exigentes. Ser dueño de un coche deportivo exige un elevado control al volante para disfrutarlo al 100%. Por eso, la compañía española invita a sus clientes a disfrutar de un curso de conducción por la compra de uno de los modelos León, Ibiza Cupra o ECR o Ibiza Boca Negra, adquirido desde el pasado 1 de noviembre de 2009 hasta el 30 de junio de 2010. El cliente debe registrarse en la página de Club SEAT, completar un formulario específico de la promoción e indicar dentro de las opciones propuestas en qué localidad y cuándo desea realizar el curso. Para aquellos que no sean clientes de SEAT, la compañía española también ofrece la oportunidad de disfrutar y aprender los mejores trucos, inscribiéndose a través de www.clubseat.es en el apartado Mundo SEAT por sólo 130 euros. SEAT impartirá los cursos en Barcelona el 26 de junio, en Valencia el 10 de julio, en Madrid el 17 de julio, en Santander el 24 de julio, en Lugo el 18 de septiembre y en Málaga el 9 de octubre. Además, los cursos podrán realizarse con un coche facilitado por SEAT o con el coche del propietario.